¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Copotito y el día de hoy veremos la primera parte de la colección de elementos de la cajita feliz de McDonald's. Amados, los elementos de Disney y Pixar han llegado a la cajita feliz de McDonald's. Esta fue la promoción que se dio en los meses de junio y julio de 2023 y llegó tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica. Una colección que consiste de ocho juguetes, afortunadamente de plástico, y la temática general son vehículos, personajes y sus vehículos. Una extraña decisión, pero así lo quiso el payaso. Hay incluso un pequeño comercial para esta colección, así que vamos a verlo amigos. Adivina qué tengo para ti. ¿Trae algo rico y divertido dentro? Caliente. ¿Es el almuerzo? ¡Guau! ¡Adivinaste! Enciende la diversión con uno de los ocho juguetes en cajita feliz de elementos de Disney y Pixar solo en cines. Pues hoy veremos los primeros cuatro juguetes que pude conseguir. Pero antes, echemos un vistazo a la cajita feliz promocional. Y déjenme les cuento que está muy interesante el diseño. Hace tiempo que no había una cajita feliz con temática negra. Vemos que aquí dice Disney y Pixar elementos solo en cines. Y por acá tenemos una imagen de Wade con Ember, un diseño bastante chido. Vemos que ahí dice Inspector. Inspector Wade Ripple. Muy bien, justo como en la película, obviamente. Y bueno, por aquí tenemos... Vamos a abrir la cajita para ver un poco mejor esa colección. Abramos tantito. Vemos que de hecho de este lado de la cajita simplemente está la sonrisa feliz. Porque bueno, sigue siendo la caja feliz de color rojo. Tenemos por aquí una parte de la colección. Podemos ver ahí algunos personajes en sus vehículos. Y por acá tenemos que podemos utilizar esta app. Dice, puede potenciar su juguete en la app de McDonald's. Y bueno, aquí está un ejemplo. Después otra vez la cajita feliz. Y finalmente tenemos aquí el resto de la colección. Y luego dice, ¿Tienen ganas de explorar Ciudad de Elementos? ¡Sí! ¡No seas bebé, amigos! Bueno, pues si tienen ganas de explorar Ciudad de Elementos, tenemos aquí los pasos. Para utilizar el código QR, ir al app de Elementos. Y poder jugar. Dice, para jugar solo tienen que ubicar el juguete sobre la pantalla del celular o la tablet. Y podrán iluminarlo. Justo así. Se ve interesante, entonces a lo mejor lo intentemos. Pero bueno. Comencemos esta colección con el juguete número 000. Que para fines de Latinoamérica es el número 1. O sea, el primero. Pero bueno, así los numeran. Y comenzamos con Ember en el scooter de Disney Pixar Elementos. Genial. Comenzamos con Ember, que es la protagonista de la peli. Tenemos aquí los pasos. El instructivo. Y parece que se ilumina. Muy bien, ya veremos. Recomendado para mayores de 3 años. O más bien, prohibido para este chamaco. Así que, bueno, amigos. Ahí tenemos toda la información. No perdamos ya más tiempo. Y vamos a abrir aquí a nuestro primer juguete. O más bien a nuestro juguete 0. Que es lo que viene siendo Ember. Muy bien. Ay. Son dos piezas. Tenemos aquí a la Ember. Y tenemos aquí un fueguito. Parece que cada juguete incluye dos piezas. El personaje y el lanzador. En este caso el personaje es Ember. Y en esta versión en particular, pues la vemos utilizando sus gafas de motociclista. Se ve bastante cool. Hey, chica. Te ves bien. O bueno, eso supongo. ¿Por qué huele como que a carnita asada? Vemos que la Ember viene montada aquí sobre su scooter. Que es esta pequeña motocicleta azul que utiliza para entregar sus pedidos. Por acá tenemos algunas cajas con mercancía. Y por atrás de la cabecilla, ahí bien escondida, tenemos la información del juguete. Que dice 2023 Disney Pixar hecho para McDonald's. Pero ¿dónde dice China? Me falta China. ¿Dónde dice China? Ah, ya vi. Aquí en la llanta, nomás que enfoque, dice ahí, hecho en China. Para sorpresa de nadie, pero había que decirlo. Por debajo del scooter tenemos esta rueda giratoria. Y también está como llantita planadora giratoria también. Así que bueno, aquí por los dos lados. Y tenemos también esta ventanita. ¿Qué amigos? Digamos que por ahora, esa fue una más herramienta que nos ayudará más tarde. Por ahora, pues vamos a enfocarnos en la acción del juego principal. Y para eso necesitamos el jueguito. Y esto amigos, es como la llave. La clave que acciona el juguete. Y para ello simplemente lo insertamos aquí en la parte trasera. La ponemos en el piso. Ejercemos algo de presión aquí en el fuego. Y... ¡Corre! Sale disparada la Ember. Pero muchachas, se te olvidó tu juego. Pues como vieron, la Ember sale disparada. ¿Cuál alma que lleva el diablo? Ahí va. Y lo podemos hacer una y otra y otra vez. Y sigue siendo divertido. Y ya que vimos a Ember, pues debería seguir el juguete número 001. Pero, como no lo puedo conseguir por ahora, conseguimos el 007. Nos vamos a brincar ya con el último, el James Bond de la colección. Y aquí vamos a ver, tenemos a Wade en el water car. O más bien, Wade en el carro de agua. No sé para qué ponen la traducción en disque español. Si como quiera la dejaron en inglés. Pero bueno, ha de ser un error, pues solamente para este juguete, quién sabe. Esperemos que no se repita así, porque si no, ¿para qué lo traducen? Pero bueno, tenemos aquí el instructivo. Ahí está Wade, parece que es un juguete que hace lo mismo que Ember. Y también brilla. Brillo como Tamatoa. Pero bueno, abramos aquí a nuestro juguete James Bond de esta colección. Parece que con este terminamos. Más bien, nosotros estamos casi comenzando. Pero bueno, tenemos aquí el fuego de agua. No es un chorro de agua. En una bolsita por separado. Y aquí tenemos a Wade. Quien, a diferencia de Ember, no es una figura de cuerpo completo. Vemos aquí solamente su cabezota y una muy pequeña parte de su cuerpo. El vehículo es esta especie de submarino, color turquesa, muy bonito. Tenemos por aquí atrás el telescopio, el propulsor. Y vamos a revisarlo por abajo. Tenemos aquí, en la ruedita esta única. Y otra vez una ventanita. Que funcionará como una mausque herramienta misteriosa. Que ya veremos más tarde. En esta ocasión, la llave secreta tiene forma así como de cola de sirena. Y un chorro de agua. Tenemos aquí, de hecho, la información otra vez simplemente hecha en China. Y para esto, amigos, simplemente colocamos aquí la llave detrás del submarino. Justo así. Y ahora lo ponemos en el piso. Ejercemos algo de presión aquí en el agua. Y sale disparado. Al igual que Ember. Así que la acción de juego no fue muy creativa. Una vez que vimos a Ember, pues este hace lo mismo. Simplemente insertamos. Dispara. Ay, bueno, ahí chocó con la mano. Pero la verdad es que sí avanzan una distancia considerable. La verdad está bonito. Y si lo lanzas contra la pared, pues obviamente choca y se va. Pero, ¿qué les parece, amigos? Un muy bonito Wade en su... ¿Cómo se llama? En su carro... Carro mojado. De hecho, es mi water car. Sí, sí, sí. Es lo mismo. El carro aguado. Pues ya estufas, Wade. Hasta el infinito. Y más agua. Sí, tú. Todos sabemos que por lo general haces chistes malos. Pero ahora sí te volaste la barda. Ya ni siquiera me hagas que te diga... ¡Ya sé que no! El siguiente juguete que tenemos, amigos, parece que es otro elemento de fuego. Y aquí tenemos el número 004. O bueno, en otras palabras, el juguete número 5 de la colección. Y aquí tenemos a... Vamos a ver, dice... Bernie en el Tanker Truck. ¡Tanker Truck! O sea que la traducción en español sigue en inglés. Válgame. Bueno, este debe ser Bernie en el Tanque Troca. Así que... Ok, el Tanque Troca. Tenemos ahí el instructivo en paso 1, paso 2. Parece que hace lo mismo. Y también brilla aquí si lo pones en la pantalla de la app. Así que vamos a ver qué tal está el Bernie. Que viene siendo él el tercer personaje más importante de la película. Realmente solo se trata de Wade y Ember. Y bueno, un poco Bernie porque él es la motivación de Ember. El papá. Y bueno, tenemos aquí su fuego. Y el personaje. Se ve bien chill el vato. ¿Chill? ¿Qué es eso de chill? El único chill que conozco es el chile. El chile serrano, el chile jalapeño, el chile habanero, el chile, el chile, el chile del país. Bueno, sí, sí, ya entendimos. Conoces mucho de chiles. Al chile. Y a pesar de ser de fuego, vemos que su tono de fuego es diferente al de Ember. Porque mientras ella es más naranjosa, aquí Bernie lo vemos un poco más amarillento. En la película no se veía mucho la diferencia, pero aquí sí, por alguna razón. El vehículo de Bernie, pues es este cochecito rojo, muy bonito. Tenemos una carbonera, aquí en la cajuela. Una única ruedota inferior. La ventanita de la máscara mita misteriosa, que nos ayudará más tarde. Y bueno, básicamente eso es todo con la tanque troca. Por aquí tenemos la llave para Bernie. Y vemos que quizás en forma, pues es igualita a la de Ember, solamente que otra vez de color amarillo. Así que la colocamos aquí, amigos, atrás de la carbonera. Presionamos y hasta la vista, Bernie. Bueno, eso la neta sí estuvo bueno. Hasta la vista, Bernie. Como el Terminator. No tienes que andar explicando la referencia, pero si alguien tenía duda, sí. Sí le entendí. Y ya para finalizar por hoy, amigos, tenemos aquí el juguete número 4 del día. Que en realidad está numerado como el 002, pero es el número 3 de la colección. Así que es el cuarto que vemos, 3 de la colección, pero numerado el 002. Ya parezco el chavo del 8 con sus aguas de sabores. Pero bueno, aquí tenemos a Claude en el log trike. Y no manchen, siguen inglés. O bueno, ¿qué inglés? Siguen Spanglish. ¿Qué cosas? ¿Para qué lo ponen disque en inglés y ni lo traducen bien? Debería ser el triciclo del tronco o algo así. Ay, qué payaso tan flojo. Pero bueno, no supervisó la calidad ahí en la traducción. Pero bueno, ¿ya qué se le hace? Tenemos ahí el instructivo de Claude. Hace lo mismo porque también no fueron muy creativos aquí con las acciones de juego. Pero, tristemente, están bonitos los juguetes. Pero en términos de creatividad, pues, estuvo muy limitada. Todos hacen lo mismo. Pero bueno, no es queja, ¿eh? No es queja porque luego nos dan papeles. Así que mejor calladito te ves más bonito, Capotito. Y tenemos aquí las plantitas y el Claude. El joven terrícola enamorado. Aquí lo vemos muy feliz, muy emocionado. Y su vehículo es este cochecito muy interesante. Es básicamente un tronco con ruedas hechas de tronco y un respaldo hecho también, pues, de tronco. ¿Hay acaso algo que no esté hecho de tronco? Yo soy Groot. ¡Ah, claro! La parte metálica del frente. Gracias, Groot. Yo soy Groot. Esto parece ser también como una minicarbonera. Pero no sé, no estoy seguro. Aquí debajo del vehículo tenemos la rueda, la información y la ventanita. Pero en este caso es naranja. Aún así sigue siendo la más guerramita misteriosa. Y ahora chequemos aquí la llave, que tiene una temática así natural, con plantitas, pasto, florecitas. Igual parece cola de sirena, sirenita. Y para probarlo, pues, simplemente lo colocamos aquí, en la parte trasera del tronco. Colocamos en el piso, lo presionamos y... ¡Váyase a la tostada! ¡Yupi! ¡Qué divertido se ve el chamaco! Oye, Ember, vamos a jugar carreritas. Si yo te gano, te cases conmigo. ¿Jalas? ¡Ash! Ya te dije que no, niño. ¿Cuántas veces más te lo tengo que decir? ¡Este güey es mi novio! ¡Pues ese güey no sabe quererte! ¡Es solo un viejo llorón! ¡Oye! ¡Yo no soy ningún viejo llorón! ¡Aaah! ¡Ay, hija! De todos los elementos te tuviste que hacer novia del más chillón. ¡Aaah! Señor, ¿no le gustaría ser mi suegro? Tengo un plan para deshacernos del güey. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tengo seis y medio. ¡Ah, no! Pues bienvenido a la familia. ¿De veritas, de veritas? ¡Obvio no, chamaco! ¡Regrésate al kinder! Bueno, amigos, pues esos fueron los juguetes con sus funciones básicas. Pero recuerden que tenemos la cosa de la mouse que herramienta misteriosa. Así que... ¡Oh, Churrus! ¿Y ahora qué quieres, perro? La mouse que herramienta misteriosa, si fueras tan amable, Churrus. ¡Uy! ¡Gracias! Y pues aquí la tenemos, amigos, la mouse que herramienta misteriosa, que parece un simple bolígrafo, pero en realidad es mucho, mucho más que eso. La mouse que herramienta misteriosa es una lámpara láser. ¡Aaah! Y para probar esta acción de juego necesitamos que todo esté oscuro, así que... Nosferatu, luces por favor. Vamos después a comenzar con Ember. Y para esto, bueno, simplemente necesitas una lamparita. Puede ser incluso la de tu celular. Pero bueno, aquí tenemos esta pluma lamparita. Y ahora lo que tenemos que hacer, amigos, es buscar aquí la ventanita. Y como les decía, tenemos que iluminar con esta luzesita la lamparita. Para después observar esto. Miren nada más cómo se ilumina Ember completamente aquí el elemento de fuego. La vemos ahí muy brillante, muy bonita, iluminada. ¡Wow! Increíble. La moto también como que se quiere iluminar tantito. Pero cuando está en el punto aquí, en la lamparita, es cuando más vemos reluciente a este personaje. Así es como se ve con una luz blanca. Un poco tenue ahí, si la mueves tantito. Y ahora veamos cómo se ve con un láser. Cuando ponemos una luz roja, ¡miren nada más! Ahí se ve también muy chida. Roja, brillante, iluminante. Donde parece más enojada cuando tiene esos episodios de temperamento. Pero todo bien, todo bien. Y esta acción de juego es de hecho una que ya habíamos visto antes. Con juguetes de Eternals, por ejemplo. O también con los de Ronda Error. La verdad, muy padre acción de luminiscencia. Aparte de eso de los carritos. Así que, buena combinación. Pero bueno, el que sigue. Y ahora vamos a tomar aquí a su novia Wade. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ver cómo brilla. Así lo tenemos iluminado. Pero el chiste, el chiste es hacerlo aquí en la lamparita. En la ventanita. Y una vez que lo hacemos, miren cómo se ilumina este Wade. Este Wade, ahí está. Muy brillante, muy bonito. Y de hecho, el Water Car también se ilumina bastante bien. Como si brillara en la oscuridad. Bastante chido que se ve. Y ahora vamos a probarlo con una luz roja. Ahí tenemos ahí al Wade. Como si estuviera furioso, no sé. Como si fuera agua hirviendo. También se ve diferente, digamos. Muy chido. Y ahora vamos a tomar aquí a nuestro buen amigo Bernie. Igual tenemos aquí la ventanita. Donde iluminamos con la lámpara. Y miren cómo brilla. Se ve bastante bien, bastante alegre. Y me estoy dando cuenta que no tiene camisa aquí. No tiene su delantal. Y bueno, así es como se ve Bernie. Iluminado de blanco. Y así se ve Bernie iluminado de rojo. Muy bien, ahí se ve más fuegoso. Y ya finalmente nos queda simplemente Claude. Que aquí lo tenemos. Ahí está el Claude. ¿Y qué brillará de este personaje si es opaco? Se estarán preguntando. Bueno, ese es un misterio que estamos a punto de resolver. Y creo que con eso ya resolvió muchas de sus preguntas. Porque cuando iluminamos aquí la ventanita. Vemos que lo que se enciende es, pues, la carbonera. Y simplemente un pedacito de la parte frontal del vehículo. Muy interesante. Y bueno, muy apropiado porque Claude no tendría por qué iluminarse. Aquí simplemente con un láser. Y con una luz blanca. Lo que se ilumina es la carbonera del vehículo. Muy padre, muy bonito. Y muy apropiado. Ya duérmete o te va a comer el coco. Yo no le enseñé eso. Bueno amigos, pues ya vimos la función de lanzamiento. La función de luminosidad. Pero todavía nos falta de ver una cosa más. La aplicación de la cajita feliz de McDonald's. Así que acompáñenme amigos. Y vamos a descubrir qué tal y qué sorpresas nos esperan en esta aplicación. Entonces, vamos a ingresar aquí amigos a la aplicación de McDonald's. Muy bien, abrimos. Y dice, pide aquí y evita filas. No, no, no. Me importa eso. Yo lo que quiero es la experiencia de la cajita feliz. Vamos a ver. ¿Dónde están elementos? Dice, what a feeling. Ay, qué rico. Nubes de pollo con papitas y fantasinas. De azúcar. Qué rico. Pero, ¿dónde están los elementos? Deberían estar. Ah, ahí están. Vamos a picarle aquí. Y nos redirige a otra página de internet. A McDonald's.com.mx. Y ahí está, redireccionando. Ahí están las papitas. Que le encantan, misteroso. Y a mí también. Eh, papitas. Muy bien. Y aquí tenemos el póster de elementos. Ahí están algunos personajes. Dice, vamos a jugar. Obviamente, vamos a jugar. Ya le piqué. Dice, advertencia. Esta actividad es muy, muy, muy peligrosa. Y está horrible. Y te puedes morir si la juegas. Ok, voy a jugar. Como quiera. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Vamos a subirle el volumen. ¡Wow! Qué psicodélico. Excelente. Vamos a ver. Ya le había picado eso. ¡Juguemos! Sí. Ahí está un niño jugando al iPad. Pon el iPad en la mesa. Y dice, pon a Ember en el iPad. Ok. Ok. Creo que quiere que la ponga en la línea. Vamos a ver dónde está mi Ember. Dice, coloca tu juguete por encima de la línea. Muy bien. Ya está colocado por encima de la línea. Ahora le damos flechita. Y... Ah, se está haciendo un mapa. Muy bien. Ya se murió, Ember. Y dice, explora un lugar. Ok. Tenemos, al parecer, cinco lugares diferentes para explorar. Vamos a ver primero la tierra de fuego. ¡Uuuh! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido a Firetown, hogar de los elementos de fuego. Allí se encuentra la tienda de la familia de Ember, donde trabajan a diario todos juntos. Mira el interior. Es cálida y acogedora. Allí están Bernie, Ember y Wade. Como que el papá no lo quiere, ¿verdad? Bernie está cocinando unos cold nuts. Los cold nuts y los hot logs son lo más vendido. ¡Ese Wade! ¡Ese Wade! ¡Oh, no! Al parecer, ese estaba muy caliente. Todos, ¿no? Al valiente Wade le hierve algo en la panza. ¡Guau! El eructo más ahumado que he visto. Perdón por pincharte la burbuja, Ember. ¿Por qué? ¿Quién dice que fuego y agua no pueden mezclarse? Además de Bernie. Gracias por visitar Firetown. ¡No, no, no, Macdonas! ¡Gracias a ti! ¡Hasta luego! Gracias para... Gracias para visitar. Más bien, gracias por visitar. ¿Vuelve a jugar o más lugares? ¡Más lugares, obviamente! ¡Bye, bye! Ahí está el mapa otra vez. Y ahora, ¿cuál vamos? ¡Tan, tan, tan! Quiero ir al de agua. Y los demás creo que los dejaremos para la parte 2, porque si no vamos a perder mucho tiempo aquí. Así que vamos directamente al mundo de agua. ¡Uuuh! Lograste llegar al burbujeante y vital Water District. Solo aquí podrías encontrar un rascacielos con cascada por fuera. Este es el departamento de la familia de Wade, donde vive con Mamá Brooke. Mamá Brooke. ¡Guau! El interior es como un parque acuático chic. No pasa nada si derramas algo en los muebles. Pues no, ya está todo mostrado. Ahí está Wade, pues. Chapoteando. Chapoteando. Aquí vienen Marco y Polo, listos para jugar su juego favorito. ¡Marco Polo! Son los sobrinitos de Wade que se zambullen en toda clase de picardías. Picardías. Jugando a la escondida. ¿Dónde están ahora? Marco siempre encuentra los mejores escondites. Y Polo, los mejores movimientos. El pobre Wade perdió de nuevo. ¡Pobre Wade! ¡Ah! ¡Gran salto, bomba! ¡Esa es la actitud, Wade! ¡Sigue la corriente! ¡Sigue la corriente! ¡No, no, no! ¿A dónde irás ahora? ¡Gracias a ti! ¿A dónde voy? Pues ya me voy a mi casa. Gracias para visitar. Tienes que corregir esto, payaso. Es gracias por visitar, no para visitar. O quizás dice gracias para visitar. No sé. Regresemos. Y espero que os hayan quedado picados. Porque los demás distritos los vamos a visitar en la parte 2. Porque como saben, todavía nos hace falta la otra mitad de la colección. Así que por hoy eso fue todo. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo, Diego Cool. Saludos para Lian Ramirez Silva. Saludos a mi compa, Diego Yair. Saludos a mi compa, Tiago Juega 2. Saludos a Leito León. Saludos a Guadalupe Campos. Saludos a Emanuel Classic Sonic. Saludos a Alan Tadeo Salazar. Saludos para Albán de Argentina. Albán no, Albán. Oh, Albán. Albán. Salud a mi amigo Carlos. A mi amigo, Gatito Lindo. Y finalmente, saludos a mi amiga Sol de Guatemala. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál fue su personaje favorito de los que vimos hoy. Y cuéntenme también cuáles tienen ustedes. Yo soy Tito Capatito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Oye chamaco, ¿qué estás haciendo en ese vehículo? ¿Acaso tienes tu licencia? Si tengo licencia para amar, también tengo licencia para manejar. Niño, ¿estás arrestado? Eso sí me atrapa porque ya me pelé. ¡Viva! ¡Viva!